Tenía que haberlo hecho más temprano. Contarles que ya tenemos los resultados del sorteo de los seis libros. Lo voy a dar a conocer después de la entrevista que tenga con el doctor Aldo Vázquez. Así que si usted está en el interés de esperar y conocer, pues bueno, va a ser a esa hora. Igual lo puede ver después también en el transcurso del día si es que no lo puede ver en vivo y en directo. El doctor Aldo Vázquez es, como digo, integrante y vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido presidente también de esta institución tan importante en nuestro país. Un reconocido académico. Ha sido también ministro de Justicia. Y ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre todo lo que está pasando. Y sí que están pasando varias cosas. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Atuesto. Un gusto estar con usted. No, el gusto es nuestro y gracias por su tiempo. Doctor Aldo Vázquez, yo quisiera, antes de entrar a los temas más coyunturales y cómo se ha movido en los últimos días esta pretensión del Congreso de, digamos, sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que hagamos recuerdo de todo lo que hasta ahora ha ya tramitado la Junta. No solo en tanto los casos que han visto. He visto ayer una publicación de la Junta sobre los casos que han visto, el tipo. Pero yo quisiera inclusive irme al origen. Porque hay desde un sector cuestionamientos y se dice que la Junta no es independiente porque fue casi a capricho determinados sectores que se terminó nombrándolos ustedes para que cumplan un papel distinto al que la función que está establecida en la Constitución. Y por eso es que no son o no dan garantías de imparcialidad que son básicas en el funcionamiento de estas instituciones. Entonces, háganos un recuento de cómo nace la Junta. ¿Por qué lo digo? Porque se dice que esto fue antojadizamente impuesta por determinado sector. ¿Qué participación tuvo el Congreso? ¿Qué participación tuvo esto? Esto tuvo un referéndum. ¿Cómo se conformó la comisión? ¿Quiénes integraron la comisión que los eligieron a ustedes? Es bien importante ese recorrido para que quede claro, digamos, todos los tamices que tuvieron que pasar para llegar al cargo que usted tiene. Comencemos por el origen, es decir, ¿cómo se crea la Junta Nacional de Justicia? ¿Para qué? Sí, muchas gracias, señor Tuesa, por la pregunta. Como todos recordamos, pues, la crisis espantosa que padeció el país en 2018 a raíz de aquellos audios de la vergüenza, como fueron denominados, y que dieron cuenta, pues, de la corrupción que se extendía en ciertos ámbitos, del sistema de justicia, y que comprometía a políticos, a empresarios, a figuras públicas, y frente a eso, pues, hubo una reacción ciudadana notable, ¿no? Que se manifestó incluso en las calles, y que demandó un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial, en verdad, pues, fue aprobado por el Congreso de la República. El Congreso de la República fue el que aprobó, en un primer momento, la necesidad de una reforma constitucional, que luego fue llevada a referéndum. El 9 de diciembre de 2018 se produjo un referéndum nacional, y allí el 86% de la población aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa Junta Nacional de Justicia, recordaremos todos, pues, fue luego objeto de concurso público, en un primer momento no pudo lograrse la composición de la Junta Nacional de Justicia, hubo que hacer una segunda convocatoria, que fue, además, desde mi punto de vista, el concurso público más vigilado de la historia en el Perú. Yo creo que todos recordamos que las entrevistas se transmitían incluso en directo, se transmitían en señal abierta. Los medios de comunicación prestaron una enorme atención a aquel concurso, y todos los exámenes fueron incluso orales, los exámenes que antes habían sido escritos fueron orales. Ya no hablo de la entrevista ante los miembros de la Comisión Especial, sino exámenes orales ante académicos, ante personalidades, vinculadas al mundo del derecho, exámenes orales que fueron íntegramente filmados. Cualquier ciudadano podía acceder a esas mismas pruebas orales, así como a las evaluaciones curriculares de los postulantes. Y los integrantes de la Comisión Especial, pues, eran insospechables de cualquier vínculo con lo que hoy, pues, alegremente se denomina callar, ¿no? No sé si podríamos, pues, afirmar que el doctor Walter Gutiérrez, presidente de la Comisión Especial, entonces defensor del pueblo, ahora actualmente embajador del Perú en Madrid, era un personaje vinculado a lo que se denomina el mundo caviar. O el doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, o el doctor José Luis Lecaro, presidente del Poder Judicial, o el doctor Nelson Jack, contralor general de la República, o incluso la señora Zoraida Ábalo, fiscal de la Nación, o el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, o el rector de la Universidad de Piura. En verdad, pues, la composición de la Comisión Especial que seleccionó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia era, por el contrario, absolutamente insospechable de vínculos con aquel sector al que suele denominarse, pues, caviar, ¿no? Y la composición final de la Junta Nacional de Justicia tampoco tiene nada que ver con esos prejuicios de carácter ideológico. Miren, puedo enunciar uno a uno a los miembros de la Junta, ¿no? La doctora María Zavala, por ejemplo. La doctora María Zavala fue ministra de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno del señor Alan García y fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos también durante ese mismo gobierno. Pero, sobre todo, fue una magistrada de larga trayectoria, con 25 años en el Poder Judicial, fue presidenta de la Corte Superior de Loreto y presidenta de la Corte Superior de Lima. En el caso de la doctora Inés Tello de Ñeco, ella no ha tenido nunca participación en la vida pública, más allá de sus 40 años como magistrada, jueza de paz, jueza especializada, jueza superior, integrante, ciertamente, de la sala, que condenó a Vladimir Montesinos por 25 años de cárcel, además de otros sonadísimos casos en los que siempre actuó con la probidad que la Judicatura y el mundo del derecho le reconoce ampliamente. El doctor Guillermo Tomberri ha sido un consultor internacional que ha desplegado su experiencia en varios continentes y que ha ocupado también cargos en organismos reguladores de la mayor jerarquía y jamás ha estado vinculado a ningún sector político determinado. En el caso del doctor Antonio de la ASA, él ha sido un funcionario que viene del mundo de la banca, un experto en temas de lavado de activos, y ha desarrollado toda su trayectoria en el ámbito empresarial y privado. El doctor José Ávila ha sido, además de haber laborado en el Ministerio Público, ha sido también un funcionario de larga data en la Defensoría del Pueblo, vinculado ciertamente a la defensa, particularmente en el tema penitenciario, donde ha logrado un alto expertise, ha sido también viceministro de Derechos Humanos, y en mi caso, a quien siempre se esgrime como un argumento muy potente el haber sido ministro de un determinado gobierno, el presidente Humala, soy un hombre que ha sido totalmente ajeno a la actividad del Estado. A mis 61 años de vida, solamente he sido un año jefe de gabinete de ministro de Justicia hace más de 30 años, he sido ministro de Estado por nueve meses y una semana, y luego he ingresado a la Junta Nacional de Justicia donde tengo poco más de tres años. Es decir, toda mi vida laboral se ha desplegado esencialmente en el ámbito académico y también en el ámbito privado, porque también he trabajado en Sencosud, en el área de recursos humanos, de modo tal que ninguno de nosotros puede decirse que esté vinculado a un sector político predefinido o cosa parecida. Y lo que no se tolera, lo he dicho ya en alguna oportunidad y puedo repetirlo ahora, es precisamente eso, la independencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la independencia con la que hemos actuado en todo momento y que nos ha merecido la crítica que respetamos de todos los sectores, también de IDL, que nos ha cuestionado y nos ha criticado con dureza en más de una oportunidad. Es parte del debate democrático y, por supuesto, como suele decirse, los jueces hablan a través de sus sentencias. Nosotros, a quienes a veces se nos considera jueces de jueces, hablamos a través de nuestras resoluciones. Hemos tenido un perfil bajo durante este tiempo, no hemos salido a debatir sobre cada uno de los aspectos que se refieren a la Junta, porque hemos querido precisamente mantener nuestra independencia con absoluto rigor y distantes de todos los sectores involucrados en el debate público en relación a la justicia. Ahora, yo le agradezco, doctor Vázquez, por hacernos hecho este recorrido, porque es bien importante, porque este es el punto de origen de la verdadera causa desde mi punto de vista, porque hay una remitida contra la Junta. Y hace usted bien, hace usted notar, yo, por ejemplo, yo estuve en contra de la manera como se creó la comisión que luego eligió a los miembros de la Junta. A mí me parecía que no era adecuado que el Poder Judicial, el Ministerio Público participara en una elección que después pueda terminar, digamos, siendo supervisada o siendo evaluada por los miembros de la Junta. Pero se dio de esa manera. Fuimos críticos frente a varios de los que son miembros de la Junta ahora, ¿no? Y podría inclusive todavía mantener algunas de las críticas que tengo. Pero ese no es el problema. El problema es que es una institución que se hizo siguiendo el camino que usted ya nos ha descrito y que hoy día hay que defender su funcionamiento, que es lo que está en riesgo. Pero le quería preguntar solamente para salir de esta primera parte. El momento, por ejemplo, que les tomaban los exámenes, que hacían la entrevista, los integrantes de la comisión, que son los que eligieron a esta Junta, ¿tuvieron, usted notó, alguna pretensión en particular de direccionar, digamos, a los postulantes, de tratar de llevarlos a que pudieran alinearse con determinados criterios que ellos entendían lo más importantes? ¿Trataron de generar, digamos, algunos mecanismos, aunque sutiles, de presión, para que ustedes pudieran, de alguna manera, sintonizar con aquello que ellos claramente tenían previamente establecido? ¿Hubo esa voluntad de la Junta de querer encaminar a la Junta en determinada dirección con personas que pensaran exactamente lo mismo en estos temas? Bueno, yo puedo responder de lo que se refiere, digamos, a mi propia participación en el concurso. Que además puede, pues, cualquiera googlear y bajar la entrevista, porque está en los medios de comunicación y ha tenido muchísimas vistas a lo largo de los años y también en su momento. Y uno, por supuesto, que en ningún caso puede percibir que haya habido ningún direccionamiento y, por cierto, tampoco lo habríamos aceptado. Pero el argumento, pues, superficial, ¿no?, que a veces se esgrime, es que somos, pues, el producto del gobierno del señor Vizcarra. Se nos dice abiertamente, ¿no?, perdone usted la expresión, ¿no?, pero se nos dice lagartos y algunos más agresivos, ¿no?, dicen lagartijas, ¿no? Bueno, la verdad es que, pues, ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha sido funcionario del gobierno del señor Vizcarra. Ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha tenido relación alguna con el señor Vizcarra, ni antes, ni durante, ni después de su gobierno. Ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia conoce al señor Vizcarra, salvo algún acto protocolar, tal vez, ¿no? Pero, de modo tal, pues, que con ese tipo de afirmaciones falaces, pues, es muy difícil poder sobrellevar un debate razonado en relación a la Junta Nacional de Justicia. Lo que está claro es que la Junta ha obrado siempre, con la más plena independencia, y eso, en un contexto, pues, de creciente, pues, propósito, de dominar instituciones, es algo que no resulta aceptable para algunos, pero nosotros, por supuesto, cumplimos con nuestro deber, y nuestro deber es ese, actuar con la más plena independencia, y lo haremos hasta el último día en que estemos en estas posiciones en la Junta Nacional de Justicia. Ahora, doctor Aldo Vázquez, y hay que recordar también que en su caso en particular, usted fue el que más nota sacó en la evaluación, y que además fue el primer presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y ese es un dato que creo hay que poner en relieve. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que hay toda esta voluntad? Parecería hasta ahora mayoritaria, no sé si hacia los 87 votos, pero creo que hay un sentido común en el Congreso de varias bancadas de que tiene que avanzar la posibilidad de la remoción de los miembros. ¿Qué cosa cree usted puede estar eso a la base? Y a ver si pasamos a revisar lo que dice la moción que ha sido aprobada, digamos, que ha dado inicio al funcionamiento de la comisión que va a investigar este caso. ¿Qué cosa en la conversación que ustedes han tenido en la Junta entienden puede estar a la base de este accionar tan intenso del Congreso de la República frente a ustedes? Vea, a mí no me corresponde hacer una especulación política en relación a los propósitos que puedan tener determinados sectores. Sin embargo, hemos sido muy objetivos cada vez que nos hemos pronunciado en relación a esta materia, advirtiendo los riesgos que supone, más allá de la intencionalidad que puedan tener unos u otros. Para nosotros hay algunos datos que son objetivos. Por ejemplo, han habido en el Congreso de la República una serie de iniciativas desde bastante tiempo atrás que han estado buscando minar la institucionalidad de la Junta. Por ejemplo, se presentó a inicios de este año, muchos meses antes de esta moción, se presentó un proyecto de modificación constitucional para reducir el número de votos necesarios para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Un proyecto que no tenía ninguna justificación. Cualquiera puede buscarlo en la página web del Congreso y encontrará que no tiene fundamento alguno. Más allá de decir que hay que ampliar la capacidad de control del Congreso de la República o algún enunciado de esa naturaleza. Es evidente que había ya un propósito de facilitar acciones respecto de la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia. De igual modo, ya desde muchos meses atrás habían proyectos, tanto de modificación constitucional como de legislación especial para señalar un límite que no existe actualmente para señalar un límite en la edad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Me refiero a un límite para la permanencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todos estos datos, lo que revelan es que, desde tiempo atrás, hay una intencionalidad para minar la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, a lo cual se suman, por supuesto, los dichos agresivos de algunos congresistas que han atacado una y otra vez a la Junta Nacional de Justicia y a sus integrantes. Pero, además de eso... ¿Qué cosa hace, doctor Vázquez, perdónenme que lo interrumpa, desde su mirada, o sea, objetiva, digo, en términos de los hechos que se han producido, que usted hace bien en describirlos, lo que acelera el proceso del Congreso para ya materializar esta remoción? Es decir, ¿qué cosa es lo que sucede? Había la intención, usted dice, temprana, pero algo tiene que haber sucedido en el camino para que se convierta ya en elemento central para llevarlo a la práctica. Es decir, que le den facultades a la Comisión de Justicia, que la moción sea aceptada, que lo citen, por ejemplo, para el viernes pasado y después los desciten, digamos, porque parece que no cumplieron con los plazos razonables, en fin. ¿Qué cosa es lo que pasa en el país o qué pasa con la Junta para que ese proceso, digamos, de alguna manera se acelere? Sí, más allá de las diversas interpretaciones que pueden haber al respecto, lo que está claro para nosotros es que desde tiempo atrás hay una intencionalidad en torno de la eventual remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que luego pues se ha complementado con cuatro denuncias constitucionales que pues apuntan en el mismo sentido de la más reciente moción. Es decir, yo creo que es importante explicarle a los oyentes cómo es que ya estas imputaciones que hoy día forman parte de esta moción que busca la remoción de los miembros de la Junta ya eran parte de denuncias constitucionales que están en trámite. Sin embargo, alguna circunstancia debe haber llevado a los mentores de esta postura contra la Junta, alguna circunstancia debe haberlos llevado a decir no, 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 ese mecanismo de la denuncia constitucional podría tardar todavía unos meses. Actuemos sumariamente, ¿no? Y entonces se plantea esta otra moción. Nosotros, más que pues hacer elucubraciones sobre los propósitos, lo que sí hemos hecho y reiteramos es la advertencia de los riesgos que esto supone. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues todos sabemos cuál es la función de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia selecciona y nombra jueces y fiscales en todos los niveles y en todo el territorio nacional y la Junta Nacional de Justicia ejerce control disciplinario sobre jueces y fiscales. Es la única entidad que puede destituir jueces y fiscales. Nadie más puede destituir jueces y fiscales. Evidentemente una eventual instrumentalización política de la Junta Nacional de Justicia podría traer consigo pues el uso de un arma potentísima para amedrentar jueces y fiscales en cualquier ante cualquier proceso judicial pues que pueda comprometer políticamente a unos o a otros. Luego... Pero también tiene la función doctor Vázquez que es fundamental ponerlo en relieve que nombra y puede destituir al jefe de Renier o al jefe de la OMP y al presidente del jurado nacional de elecciones en tanto es un vocal supremo que digamos también tiene que rendir cuentas en esa condición ante la Junta cada vez que ésta lo convoque para tales fines. Ese también es un elemento central. Ciertamente para cualquier análisis pues debe considerarse efectivamente la delicada posición que tiene la Junta Nacional de Justicia en el ordenamiento constitucional peruano porque no solamente ejerce estas competencias a las que hemos aludido respecto del sistema de justicia sino que también lo hace en relación al sistema electoral. No solamente selecciona y nombra a los jefes de la OMP y del RENIEC que forman parte del sistema electoral. La OMP organiza los procesos electorales la RENIEC lleva el padrón electoral sino que además también puede remover a los titulares de OMP y de RENIEC y de hecho pues en el primer semestre de 2024 la Junta Nacional de Justicia tendrá que tomar una decisión porque así lo manda la Constitución sobre la continuidad o no de los actuales titulares de la OMP y del RENIEC y como usted lo ha indicado la Junta Nacional de Justicia también ejerce control disciplinario en relación a los jueces y fiscales cuando eventualmente integran tanto el Jurado Nacional de Elecciones como los jurados electorales especiales en todo el territorio nacional porque no dejan su condición de jueces y fiscales entonces es por supuesto la Junta Nacional de Justicia una institución que dada su delicada ubicación en el ordenamiento constitucional juega un rol clave en el equilibrio de poderes en el Perú y por eso la importancia de garantizar de cautelar su independencia y su rol precisamente para coadyuvar el equilibrio de poderes en el Perú Ahora solamente para que quede claro esto es decir si es que el riesgo que usted advierte está detrás de esta posibilidad de la remoción se materializa termina consumándose este asunto no solo está en riesgo la independencia del sistema de justicia porque podría este ser si se instrumentaliza la Junta digamos un elemento central de presión etcétera también entonces podría si es que esto se sucede el 2024 ser central para sacar al jefe de la OMP y a la jefa de Renier no es decir si lo que está de todas maneras ya en el cronograma y está previsto constitucionalmente que el 24 hay ese proceso si es que ustedes lo sacaran y entrar a otra Junta o digamos tuviese otra conformación esa sería la que tendría que elegir a estos dos o evaluar la continuidad de estos dos importantes autoridades bueno la la Junta Nacional de Justicia puede actuar en relación a los titulares de OMP y Renier no solamente cada cuatro años sino que también no sin duda pero ese está previsto el de 24 si, si por supuesto está previsto porque el mandato de los jefes de OMP y de Renier es por cuatro años que pueden ser renovados por la Junta Nacional de Justicia o pueden no serlo ciertamente después de la evaluación pública que tiene que hacerse ahora yo creo que la la Junta cuyas competencias pues no siempre son comprendidas por toda la ciudadanía requiere hoy y siempre no solamente en esta coyuntura requerirá siempre de una atención permanente de la ciudadanía porque cualquier instrumentalización en el presente o a futuro en el futuro inmediato o en el futuro más distante y lejano siempre tendrá un rol pues determinante respecto del sistema de justicia y del sistema electoral de ahí la importancia de cautelar y de garantizar su independencia y hay muchos sectores que lo comprenden perfectamente nosotros apreciamos muchísimo por ejemplo que personas de las calidades pues de la vicepresidenta de la propia CONFIEP o la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima o figuras pues relevantes del debate público nacional la Asociación de Jueces por la Democracia la Asociación Nacional de Juezas del Perú además de organismos internacionales de ocho embajadas de la jerarquía además de los países que estamos hablando Estados Unidos Canadá Francia Inglaterra Reino Unido Australia Argentina México es decir el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos que reporta exclusivamente al secretario general de las Naciones Unidas es decir esta es una preocupación que trasciende ya los límites territoriales de nuestro país porque en temas de democracia y de derechos humanos pues hay hoy día preocupación universal y hay un acompañamiento internacional que por supuesto pues mira cercanamente esta situación el Perú no puede convertirse en un paria no puede seguir la ruta de regímenes autoritarios como el de Venezuela o como el de Nicaragua o no puede tampoco pues establecer pactos venales como los ocurridos en Guatemala o asumir posturas autoritarias en donde se destituye al pleno de magistrados supremos en El Salvador el Perú tiene que ser una democracia sólida una democracia fuerte porque solo bajo esas condiciones es posible el progreso y el bienestar de los peruanos señor Tuesta el Perú ha perdido un 12% de inversión privada el primer trimestre de 2023 y un 8% el segundo trimestre de 2023 ayer o anteayer se han publicado cifras del Instituto Nacional de Estadística que dan cuenta de las consecuencias de aquello hemos perdido 163 mil empleos en el segundo trimestre de 2023 ¿cuánto de aquello tiene relación con la inestabilidad política e institucional que sufre nuestro país? preguntemos y jurídica que ha sido simple un desguardo todo esto tiene consecuencias sobre la calidad de vida de los peruanos muchas veces nos preguntamos pero ¿y qué tengo yo que ver con un tema como el de la Junta Nacional de Justicia con el control sobre jueces y fiscales o con el sistema electoral? pues la inestabilidad institucional pues acarrea desconfianza y la desconfianza trae consigo pérdida de inversión y la pérdida de inversión a su vez trae como consecuencia la pérdida de empleos y con ello el deterioro de la calidad de vida de los peruanos de modo que estas son preocupaciones que nos atañen a todos los peruanos sí ahora si me permite muy brevemente repasar digamos lo que está a la base de la moción para que quienes nos siguen tengan claro hacia dónde va el punto de vista que tienen ustedes frente a aquello ustedes hicieron un pronunciamiento desde la Junta a propósito de lo que entendían era un riesgo para la independencia y la autonomía del funcionamiento del sistema de administración de justicia y eso tenía que ver con que ustedes son los que nombran o pueden destituir a jueces y fiscales y que expresaban su preocupación por lo que podía pasar si se somete al criterio político o un criterio jurisdiccional la pregunta que le quiero hacer ahí es por qué eso no es una intromisión por un lado pero por qué no fue el Ministerio Público del Poder Judicial lo que tendrían que haberse pronunciado frente a ese tema si el arrebato de arrasamiento podría ir contra ellos es decir ese es un primer elemento cómo respondería a eso doctor Vázquez por qué eso no constituye una injerencia en lo que el Congreso deba o no hacer bueno de hecho hubo pedidos públicos tanto en el ámbito de la Junta de Fiscales Supremos como de la Corte Suprema de Justicia eso es público es conocido que magistrados tanto de la Corte Suprema como de la Junta de Fiscales Supremos pidieron que se emitieran pronunciamientos públicos en ambas instituciones al final eso no no se concretó pero más allá de la intención que hayan habido que haya habido o no en esas instituciones lo cual no nos corresponde y ciertamente somos totalmente ajenos a las decisiones que se puedan tomar en esos ámbitos sin embargo la Junta Nacional de Justicia tiene un rol singularísimo la Junta Nacional de Justicia como se desprende de todo lo que hemos dicho en los últimos minutos es pues garante de la independencia de jueces y fiscales la Junta Nacional de Justicia es la consecuencia de todo de un largo proceso histórico de desglosamiento de esta función de selección y nombramiento y de control de los jueces y fiscales que en el pasado históricamente estaba en el ámbito propiamente judicial o en el ámbito político no olvidemos que hasta los años 80 era el presidente de la república el que nombraba a los jueces y fiscales es verdad que a partir de Ternas que presentaba el Consejo Nacional de la Magistratura de aquellos años pero eso ha ocurrido en el Perú hasta los años 80 es decir la enorme influencia política que había en los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales y como no también de control en relación a los mismos entonces la Junta Nacional de Justicia surge precisamente para garantizar la independencia de los jueces y fiscales entonces cuando una ex fiscal de la nación es sometida a un proceso a un proceso político para su remoción la Junta Nacional de Justicia en los términos más comedidos y en los términos más respetuosos que algunos incluso consideraron pues tímidos o incluso timoratos ¿no? la Junta Nacional de Justicia lo único que hizo fue pedir respetuosamente a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República la mayor reflexión en relación a la decisión que debían adoptar y por supuesto que debía hacerlo la Junta era su deber era su deber constitucional pero su deber ante la historia porque la Junta Nacional de Justicia no podía pues guardar silencio cuando lo que estaba en juego era un tema del criterio fiscal que pues asumió quien ejercía la fiscalía de la nación en ese momento pero con eso no hemos sido sino consecuentes con la propia postura que siempre ha tenido la Junta Nacional de Justicia en relación a esta materia hay muchas denuncias que han ingresado a la Junta tanto contra la señora Zoraida Ábalos como contra la señora Patricia Benavides la actual fiscal de la nación precisamente por el criterio que cada una de ellas en su momento ha adoptado en relación a la aplicación del artículo 117 de la constitución que como todos recordamos pues durante 40 años el Ministerio Público entendió que ese artículo 117 le impedía investigar al presidente de la república luego la propia doctora Ábalos atenuó esa posición y la doctora el doctor Pablo Sánchez pues consideró que debía variar ya ese criterio lo varió y luego continuó en esa postura de variación la doctora Benavides y que cosa ha dicho la Junta Nacional de Justicia cada vez que ha recibido denuncias contra unos y otros siempre ha dicho exactamente lo mismo el criterio del fiscal cuando está fundamentado o el criterio de un juez cuando está fundamentado no es objeto de sanción disciplinaria y por cierto la Junta Nacional de Justicia ha desestimado siempre tanto las denuncias que se han presentado por la interpretación del 117 contra la doctora Ábalos como contra la doctora Benavides de igual forma porque es lo que corresponde y porque así está establecido además no pueden someter a una fiscal en este caso al criterio político porque no les gustó la manera como desarrolló su trabajo eso digamos aplica para cualquier fiscal está en la base de la independencia judicial y fiscal si cada vez que vamos a estar en desacuerdo con el criterio de un juez o de un fiscal lo vamos a someter a un proceso político para destituirlo evidentemente no habría independencia no habría independencia alguna en el sistema de justicia eso no puede ser eso no puede ser admitido pero le digo más lo absurdo de esta de este extremo del propósito de remoción se evidencia por ejemplo en los últimos días la propia fiscal de la nación la señora Patricia Benavides en gesto que yo aprecio ha pedido públicamente que se respete las garantías del debido proceso para los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia yo no he visto que nadie haya presentado una denuncia constitucional alegando intromisión de la fiscal de la nación en un proceso que se lleva ante el congreso yo no he visto que se haya planteado una moción pidiendo pues un proceso sumarísimo para su inmediata destitución porque es evidente que no constituye una intromisión invocar principios y menos en nuestro caso en que ni siquiera pedimos una conducta determinada sino solamente la reflexión no además porque ustedes son los encargados de nombrar jueces y fiscales que tiene mayor sentido todavía inclusive ayer el presidente del consejo de ministros se ha pronunciado aunque digamos hay que como irlo descifrando pidiendo que se respete el debido proceso y que digamos hay un bloque constitucionalizado donde se inscribe la junta y por lo tanto se puede romper el periodo de poderes claro bajo el criterio actual que persiguen a la junta tendrían que someter al presidente del consejo de ministros también porque está interfiriendo en el congreso entonces es un absurdo pero el otro tema que también se ha resuelto ya me parece salvo que le quieran buscar cinco pies al gato en el congreso está relacionado con la supuesta presión que ejercieron tres miembros de la junta con el presidente del poder judicial y algunos magistrados supremos la doctora Elvia Barrios expresidente del poder judicial ha salido públicamente a decir a mí nadie me presionó y ha hablado con el presidente del poder judicial y me ha dicho enfáticamente que nadie lo ha presionado ni se dejaría presionar de nadie entonces ese argumento ya no existe ¿no? porque digamos si eso es lo que eso es absolutamente evidente desde un principio ¿no? es decir no puede no puede decirse pues los miembros de la junta nacional de justicia presionaron a tal o cual persona y no exhibir absolutamente ningún indicio de que tal cosa haya ocurrido la pregunta es ¿cómo a partir de un dicho tan general y desprovisto de fundamento puede dar lugar a una denuncia constitucional a una moción con el pedido de remoción a los siete miembros de la junta a una investigación fiscal en el ministerio público la verdad es que es difícil de encontrar una explicación para para semejante despropósito ¿no? y en los otros dos temas uno vinculado a la edad y decir que la doctora Inés Teillo de Nieco tendría que al haber cumplido 75 años cesar en el cargo se ha conocido en los últimos días que el propio doctor Ernesto Uro me parte de la comisión que los eligió a ustedes en plena entrevista personal a la doctora Inés Teillo de Nieco le toca el tema y le dice no le pido que usted me haga una proyección a ocho meses porque está claro que usted se va a quedar todo el periodo como integrante de la junta porque la ley no establece que tiene usted que irse cuando cumpla más de 75 años dicho por uno de los ex miembros de la propia comisión ese tema tampoco ya es tema además la señora Chirinos ha presentado un proyecto de ley desarrollo constitucional para que quede claro de que se tiene que ir a los 75 pero no es el caso con el que eligieron a la doctora Inés Teillo ese punto tampoco ya es un punto digamos a discutir me da la impresión ¿qué piensa usted? Fíjese en el debate que se suscita en relación a esta materia hay pues quienes se limitan exclusivamente a leer un texto constitucional sin entender su contexto pero además obviando maliciosamente el artículo 155 de la constitución es verdad que el inciso 3 del artículo 156 de la constitución junto con otras condiciones de acceso a la junta nacional de justicia señala un rango de edad entre 45 y 75 años pero quienes solo leen ese inciso y no dan cuenta de que esa condición está establecida junto con otras condiciones de acceso tanto en la constitución como en la ley orgánica de la junta nacional de justicia porque el artículo 10 de la ley orgánica de la junta nacional de justicia que forma parte del bloque de constitucionalidad y que desarrolla este tema del rango de edad lo ubica clarísimamente junto con otras condiciones para el acceso como declaraciones como la forma como se va a evaluar como el levantamiento del secreto bancario es decir todas condiciones para acceder a la junta nacional de justicia pero quienes se limitan solamente a esa lectura sesgada quieren obviar lo que establece meridianamente el artículo 155 de la constitución y es que los miembros de la junta nacional de justicia tenemos un inequívoco mandato de 5 años ese es nuestro mandato nuestro periodo constitucional de funciones luego la ley orgánica de la junta nacional de justicia que reitero forma parte del bloque de constitucionalidad no es cualquier ley es una ley calificada que desarrolla el bloque de constitucionalidad establece causas de vacancia establece causas de cese de apartamiento de los miembros de la junta nacional de justicia que suman hasta 37 pues ninguna de las 37 que se señalan allí están vinculadas a la edad podríamos sumar uno y uno veintena por lo menos una veintena de argumentos nosotros en su oportunidad pedimos incluso la opinión técnica de servir porque servir es la autoridad nacional del servicio civil es de acuerdo a ley el órgano rector en las políticas de personal en la administración pública más aún los miembros de la junta nacional de justicia estamos bajo el régimen de la ley servir entonces se le pidió a servir una opinión técnica y dio su opinión técnica y dijo lo que es obvio que esas son condiciones de acceso no condiciones de permanencia ahora la denuncia es del todo maliciosa además en ese extremo porque imagínese usted qué cosa hubiese ocurrido si hubiésemos procedido a la inversa es decir si la junta nacional de justicia hubiese decidido vacar a la doctora Inés Tello cuando cumplió 75 años lo que hubiese ocurrido es que ya estaríamos seguramente removidos y ahí sí con razón porque se habría dicho que hemos infraccionado el artículo 155 de la constitución que no hemos respetado el mandato constitucional de la doctora Tello de 5 años y que además lo hemos hecho pues ilegalmente porque la ley orgánica de la junta nacional de justicia no establece vacancia a los 75 años entonces habríamos procedido nosotros de un modo arbitrario pero además habrían tenido un argumento adicional porque habrían dicho claro para favorecer a su amigo el doctor Abraham Siles que es el primer suplente eso es lo que se habría dicho sin ninguna duda claro al doctor Abraham Siles seguramente muchos lo recuerdan es un distinguido académico un profesor universitario de la universidad católica que ha sido pues muchas veces maltratado por ese sector al que incluso le han dedicado carátulas de portadas de cierto diario para agraviarlo de modo tal que imagínense ustedes el argumento de oro que habrían tenido entonces para ahí sí remover y ahí sí con razón con justicia porque evidentemente si no hay causal en la ley que es la que regula las causales de vacancia si no la hay y no la hay tampoco de modo explícito en la constitución como podía la junta remover a uno de sus miembros por una interpretación arbitraria de la de la constitución no pero además yo creo que lo que lo hace junto con los argumentos que estoy en ese lado y le agradezco mucho más evidente aún es que la propia digamos propulsora de o impulsora de la moción la señora Chirinos ha presentado ante la comisión de constitución un proyecto de ley para digamos hacer una ley de desarrollo constitucional para que se ponga claramente que es su interpretación la que debe aplicarse lo que en sí mismo significa que esa no es la que se aplique en estos días o sea tampoco hay argumentos y el otro que dice no es el único proyecto no es el único proyecto hay otro hay un proyecto de modificación constitucional y hay un segundo proyecto también para pues promulgar una ley especial que fije el rango de edad todo lo cual evidencia que en el propio congreso y en la comisión de constitución donde están discutiendo hace una semana o dos se han estado discutiendo estos proyectos tienen claro que ese límite etario que quieren imponer por interpretación no existe tan no existe que hay dos proyectos que se discuten en la comisión de constitución al respecto sí pues no claramente y hay el otro elemento es que la junta no cumplió con ir como corresponde anualmente a rendir cuentas ante el congreso sobre el trabajo que ha ejercido en un periodo determinado ese es un elemento que también está en la moción sobre eso que habría que decir que lo que dice el uno de los insistos del artículo 154 de la constitución es que la junta nacional de justicia presenta anualmente presente informe anual y esto es muy importante al pleno del congreso de la república que significa que la junta presenta informe anual al pleno del congreso es decir no presenta un informe en mesa de partes del congreso de la república sino que asiste al pleno del congreso para presentar un informe esta es una figura nueva el consejo nacional de la magistratura no acudía al pleno del congreso es una figura que no se ha aplicado hasta ahora sino que tendría que aplicarse a partir de la existencia de la junta nacional de justicia como todos comprenderemos pues la junta no puede irrumpir en el hemiciclo del congreso y decir aquí estoy para presentar mi informe anual obviamente tienen que haber pues coordinaciones previas que la junta puede tomar iniciativa seguramente el congreso también puede tomar iniciativa y puede convocarnos y decirnos señores vengan a presentar el informe que señala la constitución vengan al pleno más allá de ese enunciado no hay ningún desarrollo de orden legal respecto de cómo se presenta ese informe se presenta por escrito se presenta en soporte magnético es un informe audiovisual tampoco hay ninguna regulación respecto de cuál es el plazo para entregarlo obviamente no se puede presentar durante el año en curso porque es un informe respecto del año precedente debe entenderse de un modo razonable ahora no obstante que no hay regulación ya sobre cómo se presenta la junta sí ha tomado iniciativa en presentar informe ya ha presentado el informe que correspondía al año 2020 envió por escrito reitero pese a que no hay regulación no dice si es por escrito pero la junta de modo proactivo dijo envío igual un informe para los efectos a que se contrae el artículo pertinente de la constitución sin embargo nunca hemos sido convocados para sustentarlo ante el pleno del congreso de la república luego hemos presentado en 2023 los que corresponden a los años 2021 y 2022 en cualquier caso estamos pues ante un tema puramente administrativo y en donde alguien podría decir la iniciativa le corresponde a la junta pero también podría decirse oiga la iniciativa corresponde al congreso de la república yo le pongo un ejemplo cuando el presidente de la república va a rendir su mensaje a la nación ante el pleno del congreso de la república también no hay acaso una comisión de invitación que acude no digo que tenga que venir una comisión de invitación lo que quiero decir es que hay una lo que quiero decir es cómo se cómo se procesan estas va una comisión de invitación a decirle al señor presidente de la república señor presidente de la república el congreso está en disposición de escuchar su mensaje a la nación yo no digo obviamente que no pretendo en absoluto que se establezca un mecanismo igual lo que quiero decir es que obviamente hay coordinaciones previas que tienen que establecerse y que corresponden tanto a la junta como al congreso de la república pero que en ningún caso constituyen una falta ni mucho menos una causa grave para justificar una pretensión de destitución de los miembros no no está clarísimo entonces solamente para terminar doctoraldo vázquez lo saco del congreso porque ustedes también están sometidos a una dinámica de defensa institucional a propósito de los pedidos que ha hecho la fiscal de la nación ya en el caso particular de las investigaciones que se le sigue de las cuales usted también digamos está encabezando alguna de ellas si me permite señor tuesta hay un último cargo que yo creo que yo creo que aquí en un programa de IDL pues es necesario comentarlo hemos comentado sobre el tema de la publicación de IDL reporteros hay un quinto cargo sobre el cual también pues hay que decir lo que corresponde se ha dicho a partir de una de una nota de IDL reporteros que la Junta Nacional de Justicia le habría pues facilitado información a IDL reporteros nosotros somos muy respetuosos del trabajo periodístico y somos muy respetuosos del trabajo de IDL reporteros como de IDL radio como de todos los medios de comunicación que prestan atención al sistema de justicia y comprendemos perfectamente la naturaleza de su trabajo cada uno de estos medios tiene pues fuentes pero lo que no puede pues es imputarse responsabilidad a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por las fuentes que pueda tener cada medio por los cruces por los cruces de fuentes que puedan hacer unos y otros y por la interpretación que el medio pueda darle a las conclusiones que puedan extraer del cruce de fuentes que realicen lo que la Junta sí puede asegurar es que cuando se dice que ya había un informe y que ese informe era desfavorable a la señora Patricia Benarides fiscal de la Nación la respuesta de la Junta que fue inmediata y es absolutamente verificable desde una perspectiva objetiva ¿no? y es que no existe informe al día de hoy no existe informe y no podía haber informe porque como lo hemos dicho también y es importante repetirlo aquí habían actuaciones pendientes hay actuaciones pendientes algunas incluso entiendo que requeridas por la señora fiscal de la Nación de modo tal que mal podía haber un informe que pudiese haber sido compartido o conocido o discutido con alguien puesto que no podía haber informe porque la investigación todavía no había concluido y por cierto ahora está suspendida por una medida cautelar como es de público conocimiento sobre este punto lo que quiero mencionar es y la Junta sacó un comunicado digamos en esa perspectiva ¿no? la que usted nos acaba de mencionar pero es un despropósito no solo atribuirle además a una persona en específico que haya sido la fuente de información sino querer someter al medio de comunicación a un escrutinio en el Congreso de la República para que diga cuál fue su fuente que es otro grave atentado contra la libertad de expresión sobre la que yo me he pronunciado y sobre eso también vamos a accionar ahora yo le preguntaba sobre otro que usted acaba de mencionar también se ha suspendido toda investigación en torno a la fiscal de la Nación Patricia Benavides a través de un amparo y una cautelar que le han dado en el Poder Judicial ustedes han pedido aclaración ya tienen una respuesta de la aclaración y en segundo lugar aquí conversando el otro día con la doctora Marianela Ledesma ella digamos no nos habíamos percatado de aquello dio cuenta de que la discusión o la resolución que saca la jueza es una que hace sosteniéndose una norma que ya no está vigente lo que digamos en cualquier circunstancia y en cualquier tema de cualquier naturaleza convertiría en nulo el acto que había ella ya desarrollado ¿qué piensan sobre eso? ya les hicieron la aclaración ¿qué acciones van a tomar ahí? y luego la competencial ¿tiene sentido irse al Tribunal Constitucional? ¿la Junta Nacional de Justicia le está disputando al Ministerio Público alguna función en particular que digamos obligue a la Junta de Fiscales Supremos a ir al Tribunal Constitucional para que aclare este punto? Sí ambos temas en verdad pues son llevados por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos de la Junta Nacional de Justicia por supuesto que nosotros nos mantenemos atentos a la labor que realiza la Procuraduría respecto de estos temas sobre la aclaración pedida ante la medida cautelar adoptada por el sexto juzgado constitucional de Lima entiendo que la jueza señaló que no había nada que aclarar pero en verdad la medida cautelar ya está apelada y por supuesto nosotros nosotros tenemos la certeza que va a declararse fundada nuestra apelación y que la Junta Nacional de Justicia podrá continuar como es propio de su función con las labores de investigación que le correspondan por cierto ya hemos tomado conocimiento también que en un caso semejante en que la misma jueza había amparado o había dispuesto una medida cautelar para la respecto de una sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia en relación al caso de la señora Elvia Barrios la Sala Superior ya ha declarado nula esa resolución de modo tal que nosotros estamos pues en la certeza de que la apelación que se ha formulado respecto de la medida cautelar que comentábamos también seguramente pues será declarada fundada nuestra apelación y podremos continuar con nuestra función y el argumento cuál es que han presentado ustedes que digamos es el mismo que sostiene lo que posibilitó la anulación en segunda sala de la medida en torno a la señora Elvia Barrios cuál es el argumento bueno en verdad hay una serie hay una serie larga de razones jurídicas y fácticas en relación a la materia que seguramente sería largo enumerar pero algunas pues son de amplio conocimiento público y prefiero yo en todo caso que sea la procuraduría pública la que siempre pueda pues expresar posición respecto del seguimiento puntual que hace del caso en relación a la demanda competencial formulada por el ministerio público contra la junta nacional de justicia nosotros tenemos igualmente la certeza que con el mayor respeto lo digo por supuesto por las posiciones que se esgrimen porque ese es un debate técnico constitucional pero yo creo que la ciudadanía puede entenderlo también con claridad ¿no? lo que en síntesis digamos plantea la defensa del ministerio público en esta demanda competencial es que la junta al investigar a un fiscal de la nación por en materias que tengan que ver o que guarden relación con actos de administración o con actos de gestión estaría de alguna forma menoscabando la competencia de gestión de esa autoridad sin embargo nosotros pues sostenemos que esa posición está errada y está errada porque esta figura del conflicto de competencias por menoscabo que es la figura que invoca el ministerio público podría eventualmente darse cuando efectivamente se produce un menoscabo de la función los precedentes que hay en la materia y sobre los que se ha pronunciado al tribunal constitucional ha sido por ejemplo cuando el poder ejecutivo ha emitido resoluciones administrativas por ejemplo en materia de pesca o en materia de casinos y el poder judicial mediante por la vía de acciones de amparo ha dejado sin efecto o ha declarado la nulidad de esos actos administrativos entonces efectivamente uno puede concluir efectivamente se ha producido un menoscabo de la competencia administrativa del poder ejecutivo porque el poder judicial en el ejercicio legítimo de su competencia que es pues debatir acciones de amparo ha dejado sin efecto tales o cuales decisiones pero la junta nacional de justicia no pretende semejante atribución la junta nacional de justicia no deja sin efecto la decisión de un juez cuando designa un juez supernumerario de un presidente de corte cuando designa un juez supernumerario o no deja sin efecto la decisión que aprueba un contrato o que aprueba no la junta nacional de justicia limita su actuación exclusivamente aquello que le es propio y que forma parte del núcleo de su razón constitucional que es la infracción disciplinaria hay infracción disciplinaria o no la hay y obviamente infracción disciplinaria se puede se puede incurrir en infracción disciplinaria en una serie de escenarios tanto en escenarios propiamente jurisdiccionales o funcionales como en escenarios administrativos como en relación con la vida social o hasta en la vida familiar o es que le toleraríamos a un magistrado de una alta corte que agrediera sistemáticamente a su conviviente sin que eso se considere la inobservancia de la obligación de una conducta intachable entonces pues está claro que en respecto de la demanda competencial hay una postura pues errada desde mi modesto entender por parte del ministerio público y seguramente será esclarecida por el tribunal constitucional nosotros confiamos en que así sea y todavía no ha contestado la junta al ya el tribunal constitucional remitió digamos todo a la junta para que está en el plazo de 30 días responda o todavía no en que está ese proceso si sea el tribunal constitucional ha notificado a la junta nacional de justicia para que pueda absolver el traslado de esta demanda competencial y ciertamente la junta pues contestará a esta demanda en el plazo establecido que debe estar por cumplirse seguramente hacia la segunda quincena de octubre muy bien doctor Aldo Vázquez le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros ha sido importante que pueda tener tiempo para desarrollar varias cosas que a veces con mucha ligereza y responsabilidad se dejan o no se dicen como corresponde y creo quienes han escuchado ahora tienen una idea más cabal de qué cosa puede estar realmente en juego muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros que le vaya muy bien muchas gracias a usted y muchas gracias a quienes nos escuchan por su paciencia muy buenos días no muy amable muchísimas gracias al contrario creo que ha sido muy útil escuchar al vicepresidente de la fundación de justicia hablar con tranquilidad con naturalidad esgrimir sus argumentos que no es posible en otros contextos de una persecución intensa donde por lo general algunos medios se dejan llevar solamente por determinados este determinadas consignas y no entran al fondo y no advierten del riesgo al que estamos sometidos si es que la junta nacional de justicia termina capturada y tomada por sectores que quieren manejar la administración de justicia al antojo y a la a su apetencia y hacerlo calzar en sus propios intereses voy a una pausa a veces un instante estamos aquí no hay derecho no se mueve ya vuelvo ya regresamos en no hay derecho para estar siempre informado en lo político en lo social para escuchar